Aquí en el Centro Islámico Dar al-Hitra, en Falls Church, Virginia, Malika Abumarek de Marruecos dice que los alimentos que la mezquita está entregando de Islamic Relief USA marcarán una gran diferencia para las cinco personas de su familia. Estoy feliz de ver lo básico con lo que cocinamos, como arroz, azúcar y aceite. La comida también está ayudando a mis amigos que viven cerca y necesitan ayuda. Varias de las personas que están llevando comida a su casa son de Latinoamérica o refugiados de Irak y Siria. Dice la directora de Servicios Sociales del Centro Islámico. Las cantidades más grandes provienen de Siria y es realmente triste ver a una familia, el jefe del hogar, estar buscando un trabajo y, por supuesto, como todos sabemos, incluso aquellos con títulos de maestría apenas podrán encontrar un trabajo con el que puedan traer comida. Antes de Ramadán, los voluntarios de Islamic Relief USA empacaron los suministros en cajas. Mil de ellas se distribuyen durante el mes sagrado a grupos de servicio social no musulmanes en el área de Washington. Realmente no distinguimos. Basados en la religión, el color, el credo, es parte de nuestra misión. Por lo que las cajas que se han llenado y se reúnen hoy, aunque distribuidas por el Ramadán, son para todas las familias necesitadas de todas las diferentes religiones. Algunas personas vinieron a ofrecerse como voluntarias con familiares o amigos. Uno de los pilares del Islam es la caridad, así que solo estamos tratando de cumplir eso aquí. Después del atardecer, cuando los musulmanes terminan su ayuno diario de Ramadán, Sadik dice que los alimentos son una adición bienvenida a la cena de su familia. Laura Sepúlveda, Voz de América.